Toñi Moreno saca su lado maternal y se derrite con el segundo bebé nacido de First Dates. Después del nacimiento de Daena, la primera bebé de First Dates fruto de la relación de Alejandro y Judith, Ahora Viva la Vida ha presentado al segundo bebé del programa. El pasado mes de septiembre Carlos Sobera no pudo evitar la emoción al conocer al primer bebé de First Dates, fruto del amor que surgió en el programa entre Alejandro y Judith. Ahora otra vez ha sido Viva la Vida el programa encargado de presentar el segundo bebé que ha nacido gracias al programa de citas de cuatro. En un momento de la tarde, Toñi Moreno se acercaba a la grada del público para conocer a un recién nacido que estaba plácidamente dormido. Aún sin presentar a sus padres, la presentadora pedía coger al bebé. Un niño llamado Romeo que ha nacido fruto del amor de Cristian y Cristina, que se conocieron en First Dates y tuvieron un flechazo inmediato. La presentadora, que hace algún unas semanas reconoció que ojalá algún día pudiera anunciar que está embarazada, no ocultó lo emocionada que estaba al tener a esa pequeñajo en sus brazos. Hay que hacer niños. Hay que ir a First Dates. Esto es lo más importante en la vida. Ir a First Dates y hacer muchos niños, decía la presentadora sin soltar al pequeño, que se había quedado plácidamente dormidito en sus brazos.